Hola chavos, el directo de hoy estuvo muy bien y estamos pensando en hacer un directo mañana y estamos pensando en varios juegos que les podrían interesar que subiéramos nosotros para que ustedes lo vieran Entre la lista de títulos que tenemos para jugar, tenemos estos La lista de títulos que tenemos aquí En los comentarios dejen que título quisieran que jugáramos Así que el que quieran ustedes ver, déjenlo en los comentarios Y nosotros veremos cuál es el que quieren más Yo estaré avisando por aquí y también en la página de Facebook Te recomiendo mucho seguir nuestra página de Facebook Ya que ahí los mantenemos al tanto de toda la información Esperen los videos de Patapón, esos también se subirán mañana